Esta mañana, la decana del Colegio Médico de la provincia de San Martín dio a conocer el alarmante incremento de casos de VIH en la región San Martín. Según las declaraciones de la funcionaria, la edad de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad oscila entre los 14 y 15 años, lo que plantea un grave problema de salud pública en la provincia. Bueno, los casos, como es de esperarse, siguen en aumento porque se necesitan políticas de prevención. Nosotros, como servicios sanitarios, estamos recibiendo la carga de pacientes y la prevención no solamente es de salud, es a todo nivel. Son políticas de la región, es educación, es salud, es la familia. Entonces, actualmente tenemos un incremento de casos, pero también una respuesta sanitaria. Antes, la terapia antirretroviral del VIH se daba en cuatro lugares. Actualmente, en la región San Martín se da en 12 lugares. Eso es un gran avance. Se ha logrado descentralizar a todas las provincias la terapia antirretroviral Targa, pero a la vez hay un reto. Que la comunidad entienda que la enfermedad de VIH, tratada oportunamente, da una calidad de vida muy buena. Una persona con VIH bien tratada no transmite la enfermedad. Una persona con VIH bien tratada puede tener una calidad de vida apropiada, pronóstico de vida hasta 75 años. Una persona de VIH bien tratada no transmite. La decana instó a la población a realizarse la prueba para descartar la presencia del VIH en sus organismos, con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad. Además, hizo hincapié en la importancia de la prevención como herramienta fundamental para reducir el riesgo de contagio. En el hospital nosotros habitualmente tenemos al mes 30, 35 casos nuevos. Ahora, con esta descentralización, no ha disminuido, pero la diferencia es que ahora tenemos otros lugares que también están captando. Para que tengan idea de lo que éramos antes, antes solamente se administraba Targa en el hospital, en Oyobamba, en Rioja y en Tocache. ¿Cuáles son las edades promedios? Las edades promedio de los pacientes es desde los 22 hasta los 35, son la mayor carga, pero tenemos más del 20%, están desde los 14 años hasta los 22, o sea que es un alto porcentaje de los jóvenes. Y también tenemos otro grupo de adultos, incluso un pequeño grupo de adultos mayores también. Ante este preocupante panorama, las autoridades vienen evaluando la implementación de campañas de concientización y prevención, así como la ampliación de los servicios de atención y diagnóstico de VIH en la región. El tratamiento, terapia antirretroviral es gratuito, pero no solamente es una pastilla. El límite, el concepto que nosotros tenemos es que un tratamiento es una pastilla. No, un tratamiento es un cambio o una adquisición de una conducta, un apoyo de la comunidad. El tratamiento es un seguimiento, no solamente es dar una pastilla, porque ahí va diabetes, con un comparativo, no solamente es que le dan una pastilla. La persona tiene que hacer deportes, tiene que hacer una dieta, tiene que seguir un régimen de vida, del estrés. Entonces, igual en VIH. Lo primero es identificar la enfermedad. Y para identificar la enfermedad, existen pruebas muy sensibles que fácilmente, solamente hacen una pequeña puntura en el dedo y pueden hacerse con la prueba rápida. ¿Qué van a hacer aquí en el hospital? En el hospital, en los centros de salud, en lo que es las áreas de infectología o áreas de programas estratégicos que se llama, uno va y puede solicitar su prueba de VIH y se las van a hacer. Se espera que esta medida contribuya a detener la expansión de la enfermedad y a brindar el apoyo necesario a los pacientes diagnosticados.